Con la participación de 37 jóvenes integrantes del programa 4.0 se llevó a cabo la jornada de planeación colectiva para la solución de desafíos en el territorio, organizada por el laboratorio UNLAB de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con Ecopetrol, en la que tres jóvenes del municipio de Puerto Wilches presentaron proyectos innovadores para generar energía en este municipio. Es que mi opinión sobre este programa es muy positiva. He visto cambios, no solo en mí, sino también en mis compañeros, los cuales me han acompañado por este proyecto. He visto, he aprendido cosas que no sabía. He descubierto talentos en mí que nunca supe que tenía. Me parece increíble que esto lo sigan haciendo no solo aquí en Puerto Wilches, sino en otras partes de Colombia, porque están apoyando a nuestra generación, están apoyando a nuestro futuro como pudo Colombia. A nosotros, los jóvenes. Y en general ha servido porque nos ha abierto los horizontes, ha rompido nuestros paradigmas, nos ha enseñado a ver los problemas de una nueva forma, de ver las soluciones y no depender de alguien más, sino de nosotros mismos, y enseñándonos esto. Ha sido una experiencia increíble. Estos jóvenes ganaron el reto con una solución para los problemas de energía eléctrica en Puerto Wilches, mediante generadores a base de biogás, que se obtiene con un biodigestor que procesa desechos orgánicos. El proyecto fue creado y pensado para el territorio y la zona rural, ya que el municipio cuenta con harto espacio, muchas granjas donde se puede buscar material orgánico para poder realizar biocombustibles, poder generar otro tipo de energía que pueda sustentar tan siquiera una casa cuando sucede un apagón en el territorio, que es lo que está ocurriendo durante estos meses, que se está yendo demasiado la energía. Entonces nosotros pensamos en una energía renovable que pueda ayudar al territorio y sea de bajo coste y menos contaminante. Los ganadores irán a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y compartirán su proyecto con expertos y estudiantes de pregrado. Unos de ellos van a ir a Bogotá u otra ciudad, probablemente Bogotá, porque hay una serie de universidades que han sabido el proceso y que han percibido como estos que estaban rezagados, pueden ser referentes en Bogotá, en una estancia académica, primero en la Universidad Nacional durante unas semanas, en algunas actividades, en laboratorios y con expertos a nivel científico, técnico, y luego también socializar y presentar estos ejercicios a estudiantes de pregrado y posgrado de otras universidades de Bogotá y probablemente de otras ciudades del país. Para Ecopetrol es una gran apuesta que los jóvenes afinen sus capacidades para resolver problemas complejos en el territorio, innovar, enfrentarse a incertidumbres y retos del mundo actual.